A continuación, se llevará a cabo la explicación de mamparas a cargo del director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, licenciado Rafael Marín Mollinero, y explicación por parte del secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Dulán. Buenos días, licenciado, bienvenido. Bueno, pues aquí tenemos el plano general de la ubicación y la localización de cada uno de los parques industriales. Entonces, en total tenemos 3.200 hectáreas en 10 ubicaciones, este es el Coatzacoalcos 1, es este, tenemos a pie de la carretera que va a Villahermosa, en contraesquina del complejo petroquímico Pajaritos y a 9 kilómetros del puerto. Aquí son 266 hectáreas, que este terreno era de las zonas económicas. Luego tenemos el Coatzacoalcos 2, que es aquí en Pajaritos, aquí enfrente. Aquí Pemex nos donó 253 hectáreas y de ahí agarramos para el parque 129 y ciento y pico de hectáreas, se quedaron para la API, para la ampliación del puerto, ahí también va a ser, es donde va a estar Braskem, precisamente en esa zona que ya no nos quedó para el parque, entonces es toda la parte, bueno aquí está, esto va a ser el parque y esta zona fue la que le quedó a la API para desarrollos portuarios, para empresas que necesiten los frentes de agua y todo. Luego tenemos el de Jaltipan, que está aquí, es donde estaba la sufrera panamericana, ahí tenemos 1.5 kilómetros de frente ferroviario y acceso a la carretera federal 185, está enfrente, este es un terreno que estamos en trámite con el gobierno de Veracruz, que amablemente nos está ayudando para la donación y ya nada más de que esté, pues ya vamos a contar también con ese precio. De ahí tenemos a Tejistepec, que está aquí, está en el municipio de Tejistepec, a pie de la autopista, la 145, tenemos ahí 4.5 kilómetros de frente ferroviario entre la zona metropolitana de Acayuca y Minatitlán, es el que fuimos la vez pasada, que usted conoce ahí, el puente está arriba de la autopista. Ahí tenemos en San Juan Evangelista, que es aquí en Medias Aguas, aquí es Medias Aguas y aquí está San Juan Evangelista, es un terreno de 363 hectáreas con dos kilómetros de frente ferroviario a un kilómetro de Medias Aguas y que consideramos un punto logístico importante, porque aquí viene la vía que viene de la Ciudad de México, la que sube a Coaxacoalcos y la que baja para el Istmo. En el caso de Oaxaca, aquí tenemos, aquí no aparece, pero aquí en esta zona está el de Donají, que estamos en trámite con el gobierno federal, con la SADER, para que nos lo donen, ahí tenemos el problema de unos ganaderos que se los dieron hace mucho tiempo y no se quieren salir, ya hablamos con ellos, estamos en trámite con ellos y no va a haber ningún problema para que desalojen y también ahí vamos a contar con este. Y aquí en Ixtaltepec es un predio de 255 hectáreas, aquí es una donación que nos está haciendo el Cementos Cruz Azul, tiene un terreno ahí y un agricultor que tiene, pues de aquí de Chivela, que quiere que el parque quede ahí en su lugar y nos va a donar también otras hectáreas y ahí vamos a contar con 255. Ya estamos en trámite, ya con escrituras y todo para hacer la escritura. Aquí en Ciudad Ixtepec tenemos 402 hectáreas, a pie de la autopista 185 y la carretera estatal cercana a la vía férrea, conexión con la línea K, acceso a Centroamérica, la cerca de la… ah, bueno, pues que aquí está, es que aquí de aquí jala, de Ixtepec jala la línea K y está la transísmica. De ahí tenemos Santa María Mixtequilla, frente carretero, sobre la México 185 y columna con el tronque, ahí es donde da uno la vuelta de la autopista hacia la nueva autopista Mitla Tehuantepec, ahí está, ahí está el terreno. Este es el que nos hace falta ya firmar con los ejidatarios que ayer acercaron ahí con ustedes ahí en Comitancillo, ya vamos a tener con ellos reunión el día 16 y el día 26 vamos a tener la asamblea ya para firmar con ellos. San Blas a Tempac es aquí en la carretera que va de Tehuantepec a Juchitán, con dos kilómetros de frente carretero y cercano al aeropuerto de Ixtepec, 15 kilómetros dentro de la zona metropolitana de Tehuantepec. Y el de Salina Cruz, que es el que heredamos de las zonas económicas, que son 82 hectáreas nada más, cuenta con acceso carretero, predio aledaño a la refinería, Dovali, y a 10 kilómetros del puerto. Esos son los predios de aquí, solamente nos hacen falta dos, todos los demás, ocho ya los tenemos listos. Y aquí tenemos el proyecto de última milla, que le llamamos, que es llevar todos los servicios a los primeros cinco parques que tenemos ya listos. Aquí está, este es el signo del agua, de la fibra óptica, el acceso ferroviario, electricidad, acceso carretero y gas natural. Este es el Coatzacoalcos 1, aquí está la refinería, aquí está el complejo de pajaritos y aquí quedaría el parque. Aquí tenemos ya para su construcción lo que es el acceso carretero y el agua. Ya hay proyecto para meter el agua, entonces hay que hacer nada más estos proyectos para todos los demás servicios. El de Tejistepec, también, ya aquí tiene la fibra óptica y hace falta el proyecto ejecutivo de todos estos servicios. El Coatzacoalcos 2, ahí no tenemos ningún proyecto y hay que hacer el proyecto para llevar todos los servicios a estas. Este es el de Salina Cruz, ahí nada más tenemos el acceso carretero, hace falta todos los demás. Y San Juan Evangelista, que también tiene la fibra óptica, hay que hacer este proyecto. Aquí nosotros estamos considerando que el gobierno haga el acceso carretero nada más y ya los inversionistas pongan todos los demás servicios. De todos modos, estamos haciendo los proyectos para que cuando ya se asignen, ya se haya adelantado y ya se pongan en contacto, en el caso de la energía eléctrica, con la Comisión Federal, que ellos ya van a tener también el proyecto de dónde van a traer la luz y cuánto va a costar y lo mismo el gas natural, ya lo presentaron ayer los de la Comisión Federal. Y lo del agua, han estado avanzando, ya la Conagua ya le tenemos dado la ubicación y están haciendo, en el caso aquí ya hicieron el proyecto ejecutivo de este, falta de algunos otros para que ya tengamos cómo vamos a llevar el agua a los precios. Y esto lo va a presentar el almirante. Con su permiso, señor presidente. Esto es con lo que respecta a la inversión de puertos en Coatzacoalcos y Salina Cruz. En el puerto de Coatzacoalcos, aquí se va a invertir como primera etapa el desarrollo de una infraestructura portuaria aquí en la Laguna de Pajaritos. Ya más o menos lleva un 70% todo este trabajo. Esperemos terminar más o menos a mediados del año que viene. Igual, esto es con inversión pública y del fideicomiso también en la infraestructura aduanera para plataformas de reconocimiento y tecnología, incluso la ruta fiscal que es también importante para la cuestión de aduanas. Ya se está trabajando, también pensamos terminarlo antes de diciembre del año que viene. Y en versión privada, aquí lo que se va a hacer es una terminal especializada de contenedores en esta parte. Esto es una licitación internacional que se tiene que hacer, aunque le pusimos aquí de julio a diciembre, pero estimamos más o menos octubre, noviembre, terminar esta licitación para que empiecen a trabajar la empresa o las empresas que ganen esta licitación. Y lo mismo es en Salina Cruz, que aunque lo vimos allá en el puerto, la primera etapa está la terminal de contenedores, hay que quitar este espigón y la otra es también una terminal contenedorizada que también se tiene que hacer una licitación internacional. Es lo mismo que esta de aquí, la de Coatzacoalcos y la de Salina Cruz para cerrar, pues ya el círculo del traslado de contenedores de Salina Cruz a Coatzacoalcos o de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Y sobre las líneas férreas, las líneas férreas y puentes, la FA que va de Coatzacoalcos a Palenque de 328 kilómetros, aquí es la rehabilitación de las líneas férreas y acondicionamiento de 87 puentes, los diferentes puentes que hay, con una inversión aproximada de 10 millones de pesos, de 10 mil millones de pesos. Y la adquisición de equipamiento ferroviario y desarrollo de toda la infraestructura de patios, etcétera, estamos hablando de más o menos 5 mil 400 millones de pesos. Y aquí lo que la comentaba, se requiere que el Tres Maya nos apoye con todo esto para poder bajarle los precios a este. Y la línea ferroviaria y puentes de la línea K de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, que son 459 kilómetros, esto lo vamos a hacer en tres etapas. La primera etapa es la rehabilitación de los puentes, que la semana que viene se va a juntar el grupo que tiene Marina, el grupo de comunicaciones y transportes y una empresa para revisar puente por puente, para llegar a una determinación de cuánto pudiese ser. Y ya la segunda etapa es la rehabilitación de vías férreas y por último la adquisición del equipamiento ferroviario, que eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de este año. Igualmente aquí la inversión de la línea Z que va de Mirasaguas a Salina Cruz, esto es para la adquisición de las locomotoras, equipos de arrastre, infraestructura de estaciones y patios, talleres, tecnología, etcétera. Este es el monto que estamos estimando, se está en un proceso de licitación a partir de julio de este año. Y de este monto, aquí el fideicomiso de la línea que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz va a aportar esta cantidad, perdón, nosotros aportamos esto del fideicomiso y ellos aportarían esta cantidad. Y el resumen de lo que tenemos aquí está, los 22 mil millones, la infraestructura aduanera aquí en Coatzacoalcos, la rehabilitación de la línea que va de Coatzacoalcos a Palenque y la primera etapa de la otra línea y aportamiento de adquisición de equipamiento y nos tenemos un, digamos que un remanente de esta cantidad para las cuestiones de apoyo social que va a hacer a través de la Secretaría de la Sedat. Eso es todo lo que tenemos, señor presidente. Preside este evento, supervisión de obra, modernización del puerto de Coatzacoalcos, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del Estado de Veracruz, Cuitláhuatl García Jiménez, el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín Mollinero. El secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. La secretaria de Energía, Rocío Nale García. El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino. El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. El titular de la Unidad de Infraestructura y Transportes del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Herman Duch Espino. El director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Coatzacoalcos, Miguel Ángel Sierra Carrasco. Y el presidente municipal de Coatzacoalcos, Amado Jesús Cruz Malpica. Asimismo, damos la bienvenida a los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, todas y todos ustedes sean bienvenidos. Les solicitamos sean tan amables de tomar asiento. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Veracruz, ingeniero Fuitláhuac García Jiménez. Buenos días a todos, todas. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, sea usted bienvenido a este, el otro punto de este gran proyecto del Istmo de Tehuantepec. Siempre bienvenido a sus tierras, la gente lo recibe con cariño. Especialmente en estos días estamos conmemorando uno de los eventos que dieron lugar a la fundación de lo que hoy conocemos como Coatzacoalcos, 500 años de aquella fundación de la Villa del Espíritu Santo. En estos días estamos haciendo eventos. Le agradezco al alcalde la invitación que nos ha hecho y que deja ya un buen legado de celebraciones y eventos que han causado que en las redes estén Coatzacoalcos nuevamente en el ombligo del país. También, presidente, volverle a agradecer siempre el apoyo que nos da a través de la Marina en el tema de seguridad. Le informo que gracias a la coordinación que hemos tenido con las Fuerzas Federales, hemos ya logrado que aquí en Coatzacoalcos quede casi abatido el secuestro, pero también los homicidios. Ya hemos tenido meses sin un solo homicidio aquí en Coatzacoalcos. También, presidente, a partir de que usted anunció que se iba a hacer este megaproyecto del Istmo de Tehuantepec, en Veracruz empezamos a recibir inversión extranjera directa que ha impuesto récord. Tan solo comparando los cinco últimos años neoliberales antes del 2018, empezamos con 2019, más de mil millones de dólares de inversión extranjera directa y ahí nos fuimos, en ese rumbo. Ahora, iniciando después de la pandemia, este año, 2022, tan solo en el primer trimestre, se puso una cifra récord de 571 millones de dólares de inversión directa extranjera acá. Es decir, rebasamos en tres meses lo que el más alto punto habíamos tenido en el año. La mitad del año 2019 llevábamos alrededor de 500 millones de dólares, que fue el más alto. En este trimestre llevamos 571 millones de dólares. Nada más para hacer la comparativa, ¿a qué se debe? De que este megaproyecto ya empieza a tomar la forma que deseábamos. Ya es un punto de atracción, de inversiones y obviamente pues llegan a Veracruz. Y le estamos muy agradecidos por eso. Siempre bienvenido a sus tierras. Solicitamos la palabra al director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, licenciado Rafael Marín Mollinero. Muy buenos días, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido de nuevo a este puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Agradecemos al gobernador constitucional del Estado, ingeniero Coitláhuac García Jiménez, y a los funcionarios del gabinete que nos acompañan y ustedes, compañeros de trabajo y de los trabajadores de aquí, de la API y de la población. Perdón. Como uno de los primeros actos oficiales de este gobierno, en diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de inicio al proyecto emblema que detonará el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, región de nuestro país que sufrió décadas de abandono sistemático, que generó condiciones de exclusión económica, desigualdad social, falta de oportunidades y migración. Con una población de 2.4 millones de habitantes, 6 de cada 10 personas viven en la pobreza. No obstante, el Istmo de Tehuantepec es una de las regiones con mayor riqueza cultural por su diversidad lingüística, indumentaria, historia y tradiciones. Una verdadera identidad ismeña. En su gobierno, señor presidente, entendemos que no puede existir un proceso de desarrollo sin tomar en cuenta a toda la población. De acuerdo con su instrucción, se realizó la primera consulta a los pueblos y comunidades indígenas en la historia del país para un proyecto de desarrollo regional. Se obtuvo el consentimiento de los 12 pueblos indígenas y el afromexicano presentes en la región. Por eso, y de la mano con los pueblos del Istmo de Tehuantepec, hemos estructurado este proyecto en dos grandes pilares que trabajarán armónicamente para detonar una sinergia, para garantizar una conexión eficiente, eficaz, segura y moderna de México en el mundo. El primero es la plataforma logística, que permitirá conectar los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos mediante transporte ferroviario que iniciará operaciones este año. El otro es la estrategia para el establecimiento de 10 parques industriales que cuentan con una ubicación privilegiada a lo largo del Istmo de Tehuantepec. Por esto último, es indispensable mencionar que el corredor interoceánico, en coordinación con la SEDATU, la SEMARNAP, la Procuraduría Agraria, el RAN, el INDAVIN, el INPI y el Instituto de Geografía de la UNAM, analizaron decenas de predios en esta región comprendida por 79 municipios, para poder identificar los que fueran más actos para el desarrollo industrial. Con el apoyo de estas instituciones, se realizaron análisis geoespaciales técnicos y cartográficos para la identificación de aspectos geomorfológicos de uso de suelo y de actitud. Asimismo, se analizó la presencia de zonas arqueológicas y monumentos históricos, restricciones ambientales, así como la distancia a puntos logísticos, redes de comunicación y servicios básicos. También el corredor interoceánico diseñó una metodología para identificar los sectores productivos con mayor potencial en cada uno de los parques industriales. Con el resultado de este análisis, se busca atraer a los sectores industriales con mayor potencia, con mayor potencial. Señor Presidente, el día de hoy, contamos con más de 3.200 hectáreas de reserva territorial disponibles para el desarrollo de los parques industriales en ubicaciones estratégicas para la implementación de una cortina de desarrollo para el sur sureste del país e incluso de Centroamérica. A continuación, les pondré las principales características de cada uno de los predios donde se establecerán los parques industriales. El Parque Industrial de Coatzacoalcos 1 cuenta con 266 hectáreas y se caracteriza por estar a pie de la carretera México 180, cercano a los complejos petroquímicos y a nueve kilómetros de este puerto. El Parque Industrial de Coatzacoalcos 2, con 129 hectáreas, se distingue por estar dentro del recinto portuario Pajaritos. Cuenta con una espuela ferroviaria colindante y acceso carretero. El Parque Industrial de Tejistepec mide 481 hectáreas, se ubica entre las zonas metropolitanas de Acayucan y Minatitlán y sobresale por estar a pie de la autopista México 145D y cuenta con 4.5 kilómetros de frente ferroviario. El Parque Industrial de San Juan Evangelista cuenta con 563 hectáreas y se caracteriza por dos kilómetros de frente ferroviario y a sólo un kilómetro de medias aguas, punto logístico relevante en el Istmo. El Parque Industrial de Jaltipan cuenta con 300 hectáreas, 1.5 kilómetros de frente ferroviario y acceso a la carretera transísmica. El Parque Industrial de Ixtaltepet, con 255 hectáreas y 2.3 kilómetros de frente a la carretera transísmica, ubicado a un kilómetro de la vía férrea del FIT, del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. El Parque Industrial de Ciudad Ixtepec, con 402 hectáreas, se distingue por estar a pie de la carretera transísmica y a la carretera estatal, cercano a la vía férrea que conecta con la línea K, que accede al mercado centroamericano. El Parque Industrial de Santa María Mixtequilla, con 502 hectáreas, tiene frente a la supercarretera Salina Cruz, La Ventosa y al entronque Mitla, Tehuantepec, que lo conectará con la capital oaxaqueña en poco más de dos horas. El Parque Industrial de San Blas Atempa cuenta con 331 hectáreas, 2 kilómetros de frente carretero sobre la Juchitán-Salina Cruz y cercano al aeropuerto de Ixtepec, dentro de la zona metropolitana de Tehuantepec. El Parque de Salina Cruz cuenta con más de 80 hectáreas, cuenta con acceso carretero, es un predio aledaño a la refinería Antonio de Ovalí y está a 10 kilómetros del puerto de Salina Cruz. Estos 10 parques industriales se caracterizan por contar con condiciones inmejorables para el desarrollo industrial, como es el establecimiento de infraestructura de servicios de última milla. Desde el inicio del proyecto, el Corredor Interoceánico realizó las gestiones de coordinación con la Conagua, la CFE, con comunicaciones y transportes, así como con CFE Energía, para garantizar los servicios básicos que requieran las empresas para el correcto desarrollo de su actividad económica. Adicionalmente, en los parques industriales se otorgarán incentivos fiscales en el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre nómina para las empresas que se instalen, además de una ventanilla única que facilitará los trámites de índole federal, estatal y municipal. Como parte de una estrategia regional, la Secretaría de Marina instalará estaciones navales en los parques industriales para garantizar la seguridad de la población de las empresas, así como del cruce interoceánico. A través del establecimiento de los parques industriales, el Istmo de Tehuantepec se consolida como una región clave para la agenda estratégica del sur sureste del país, que se vincula con otros proyectos de gran impacto, como son el Tren Maya, la refinería Almeca, así como la conexión ferroviaria de las líneas ZK y FA y su posterior acoplamiento con Centroamérica. También es importante mencionar la visión integral que implica el desarrollo de los parques industriales, un tema que ha sido expresado en reiteradas ocasiones por el sector empresarial, nacional e internacional, es el relativo a la capacitación y profesionalización del personal que requerirán las industrias al llegar a la región. Por lo anterior, el Corredor Interoceánico creó un espacio que congrega a los sectores público, privado y académico para coordinar las acciones en materia de formación profesional y vinculación de la población del Istmo con el sector productivo, sustentando su actuar en el modelo de innovación de la cuádruple hélice. Lo que buscamos es que la población local aproveche las oportunidades de empleo que se avecinan con el establecimiento de estos parques. Se percibe una ola de esperanza y un gran voto de confianza entre el sector productivo. Diversas cámaras y grupos empresariales, nacionales y extranjeros han externado su interés de formar parte de este gran proyecto transformador del Gobierno de México. La puesta en marcha del Corredor Interoceánico aprovechará los beneficios de los 14 tratados de libre comercio que México tiene con más de 50 países, en especial del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En este tiempo, hemos podido consolidar una estrategia para el establecimiento de los parques industriales que garantiza la inversión y detona el desarrollo económico y social de la región y sus habitantes. El momento del Istmo es ahora. Con lo anteriormente expuesto, le informo con gran beneplácito, señor Presidente, que estamos listos para iniciar la etapa de la operación de los parques industriales en la región del Istmo de Tehuantepec. Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el Secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Dulán. Muy buenos días, señor Presidente, señor Gobernador del Estado, funcionarios del Gabinete que nos acompañan, miembros de la prensa, amigas y amigos todos. Para complementar este desarrollo del Corredor Interoceánico, el cual lo explicó muy bien el señor Rafael Mollinedo. Esta Secretaría se va a encargar de coordinar y ejecutar unos proyectos presidenciales que traerán un gran beneficio a esta zona del país, que desde luego se tiene un gran compromiso de materializar los proyectos que están integrados en este corredor. Y se los vamos a explicar. El primero es aquí en Coatzacoalcos, se va a hacer una licitación a nivel internacional para poder tener aquí una terminal contenerizada, es la que va a recibir a los contenedores aquí en Coatzacoalcos. Igualmente en Salina Cruz se va a hacer otra, también a través de una licitación internacional, es dinero privado, para que también allá se reciban contenedores, de manera de que cuando el transísmico esté ya operando se puedan traer contenedores de Salina Cruz a Coatzacoalcos o de Coatzacoalcos a Salina Cruz. La primera etapa pues ya está corriéndose por ambos puertos, me refiero a la licitación internacional, esperamos concluirla por ahí del mes de octubre, para que ya por ahí de noviembre, diciembre, empiecen a trabajar la o las empresas que ganasen esa licitación. Y desde luego, otra de las cosas importantes aquí en Coatzacoalcos es otra licitación que se va a hacer con recursos ya del gobierno federal para ampliar lo que es la aduana, darle más fluidez, darle más apoyo para la cuestión de que haya unos patios más grandes y pueda haber una circulación más expedita. Esta también es la segunda parte dentro de la situación aquí en Coatzacoalcos. Y como les comenté también lo que va a ser allá en Salina Cruz, la contenerizada también. Y además de esto, las líneas férreas. Hay dos líneas férreas que también se van a reactivar. Es la que va de Coatzacoalcos a Palenque, son alrededor de 328 kilómetros. Y como es del conocimiento de todos, el pasado 27 de mayo se llevó a cabo la licitación, pero se dio el fallo por el procedimiento, así nos lo marcó, ya que las cotizaciones estaban elevadas. Se está haciendo una nueva licitación, de manera de que en este mes ya pudiese quedar lista para que se empiece la línea que va de Coatzacoalcos a Palenque. En lo que se refiere a la otra línea, que es la línea que va de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, ahí lo que se va a hacer es también una licitación, pero van a ser en tres etapas. La primera etapa va a corresponder a la reactivación y mantenimiento de puentes, de todos los puentes que van alrededor de las líneas, ahí son 459 kilómetros y tienen 526 puentes en ese tramo. Y como les dije, la primera etapa va a ser la reactivación de todos esos puentes, posteriormente sería la segunda etapa la rehabilitación de las vías férreas y por último la tercera etapa que es la adquisición de equipamiento ferroviario. Y por último hay una línea que le llamamos nosotros la línea Z que va de Medias Aguas a Salina Cruz, son 207 kilómetros que está dentro del corredor interoceánico. Aquí más que nada este proyecto es para la compra de todo el sistema ferroviario, me refiero a los coches de pasajeros, de cargas, etc. Se están haciendo las licitaciones correspondientes en coordinación con el señor Rafael Mollinero. Es todo lo que tenemos que informar, señor presidente. Muchísimas gracias. Amigas, amigos de Coatzacoalcos, me da mucho gusto estar en Coatzacoalcos, que está conmemorando 500 años de su fundación. Este puerto con tanta historia, con tanta cultura, ayer comentaba yo en Salina Cruz que este proyecto ha sido un sueño por siglos, no sólo por décadas. Desde la época colonial y luego en el México independiente y con el presidente el presidente Juárez. Y el que más lo acercó a la realidad fue el presidente Porfirio Díaz, el presidente Porfirio Díaz, porque él construyó el puerto de Salina Cruz y construyó este puerto, como también construyó el puerto de Veracruz. y la vía del ferrocarril de Salina Cruz a Coatzacoalcos, todo con su contratista preferido, Pearson, un inglés que fue bien remunerado porque recibió concesiones de grandes extensiones de terreno para la explotación petrolera. Él fue el dueño de la compañía El Águila. También tuvo que ver con la primera refinería de México, la refinería de Minatitlán. ¿Qué sucedió entonces? Si se terminaron los puertos, si había ferrocarril, ¿por qué no emprendió el vuelo ese proyecto, esa idea? Porque eran otras las condiciones. Asia estaba dormida y todo el movimiento de mercancías y de pasajeros se hacía por el Atlántico, por el Golfo, Puerto de Veracruz, era lo más importante, y también Coatzacoalcos. Pero no había en Asia actividad económica. Ahora es distinto, ya despertó esa región, sobre todo China, y ahora el 70% de las mercancías que llegan a México por vía marítima, llegan por el Pacífico y sólo el 30% por el Atlántico. El número de contenedores, pues Manzanillo, Plázaro Cárdenas, son puertos que tienen mucho movimiento. Ahora tenemos esa posibilidad que no se tuvo en la época de Porfirio Díaz, y por eso tenemos la ventaja de hacer realidad este proyecto. Desde luego, necesitamos seguir adelante modernizando los dos puertos, como se está haciendo el puerto de Salina Cruz, ampliándolo con infraestructura para tenerlo en condiciones de recibir contenedores con el calado adecuado, y lo mismo este puerto de Coatzacoalcos. Ya hay inversión, como aquí lo mencionó el almirante Ojeda, para seguir modernizando los dos puertos. Y ya se está avanzando, y yo pienso que este año va a terminar de construirse la nueva vía de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Ya vamos a tener ferrocarril. Y vamos a inaugurar este año ese ferrocarril, que no sólo va a ser de carga de contenedores, sino también de pasajeros por todo el Istmo, como era antes, de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Y ya también en etapas se va a rehabilitar el ferrocarril de Ixtepec hasta la frontera con Guatemala, más de 400 kilómetros. Ya el almirante habló de eso y vamos a rehabilitar los puentes. Y aunque en una primera etapa pasemos de 15 kilómetros por hora a 30 kilómetros por hora, ya vamos a tener abierta esa vía. Y también ya tenemos los recursos públicos para modernizar todo lo que es el ferrocarril de Coatzacoalcos a Palenque. Y ahí ya en Palenque va a entroncar este ferrocarril, se va a comunicar con el Tren Maya. O sea, en el caso de carga y de pasajeros, en el caso de carga desde la Ciudad de México, desde el norte, hasta Cancún. Y en el caso de pasajeros, desde Salina Cruz, Coatzacoalcos, Palenque, Cancún, por el Tren Maya. Eso lo vamos a inaugurar a finales del año próximo. Va a estar terminado el Tren Maya. Ahora estamos impulsando lo de los parques industriales, aquí en el corredor del Istmo. Como se ha dicho, son 10 parques industriales. Queremos, porque esto tiene que ver con tiempo, que dejemos ya iniciados y en algunos casos terminados, aunque me quedan nada más dos años, tres meses, pero nos estamos aplicando a fondo. Si en menos de cuatro años hemos hecho mucho, imagínense, si me faltan dos años, tres meses, me falta muchísimo tiempo. O sea que vamos a hacer mucho más, pero mucho más, por México. De todas maneras, hay que pensar en el tiempo para no dejar obras inconclusas terminar. Entonces, ya se resolvió que en Salina Cruz se van a iniciar dos grandes proyectos, vamos a decir, anclas. Se va a construir una coquizadora en la refinería de Salina Cruz para procesar combustóleo, exprimir bien la materia prima y producir gasolinas. Porque acuérdense que el propósito es que también el año que viene dejemos de comprar gasolina en el extranjero. Vamos a ser autosuficientes en nuestro país. Gracias. Que ya este año terminamos la refinería de Dos Bocas. Ya se compró la refinería Deer Park de Texas. Estamos invirtiendo en la rehabilitación de las seis refinerías que se heredaron para que no se caigan. Las encontramos en un estado deplorable. Las seis refinerías con una capacidad de procesamiento de crudo del 35% y ya estamos en el 60% en capacidad de producción. Estamos procesando alrededor de 840 mil barriles diarios en las seis refinerías, pero queremos dejarlas en un millón 200 mil barriles diarios. Y eso requiere inversión. Terminando aquí, voy a la refinería de Minaditlán porque hay que seguir invirtiendo, cambiando plantas, modernizándola para incrementar la producción. Entonces, con la coquizadora de Salina Cruz es tener más gasolinas y también dejar de contaminar, porque el combustible significa más contaminación. Entonces, vamos a hacer esa inversión. En el caso de Salina Cruz estamos calculando una inversión de 60 mil millones de pesos para esa coquizadora. Y al mismo tiempo la Comisión Federal de Electricidad, que tiene suficiente gas para llevar a cabo sus actividades, es decir, para el abasto de sus plantas, pero también tiene gas excedente, porque cuando llegamos nosotros al gobierno ya habían hecho una compra los que se fueron. De esas cosas que hacían, inventaron que iban a hacer 12 plantas termoeléctricas, y que necesitaban gas para las 12 plantas termoeléctricas. No construyeron ni una sola planta, pero sí compraron el gas y dejaron los contratos de compra de gas. y tenemos gas en exceso. Y no se quisieron romper los contratos, incumplir los contratos. Lo que se logró fue un acuerdo para bajar el costo del gas y para bajar el costo del transporte del gas, porque implican estos contratos el que ese gas viene por gasoductos. Y miren lo leonino de los contratos, que a los 20 años los tubos, toda la infraestructura le queda a la empresa, no pasa a formar parte de los bienes de la nación. Pero bueno, logramos reducir los costos de los contratos. Y ahora que se viene esta crisis lamentable por la guerra en Rusia, en Ucrania, el precio del gas en Europa se va a los cielos, se va a las nubes y lo mismo en Asia. Y el gas de Texas, este que tenemos nosotros contratado, afortunadamente, aunque aumenta, no sube lo mismo que en Asia y que en Europa. los estadounidenses que se dedican al sector energético están contemplando el llevar gas a Asia y llevar gas a Europa. y para eso, para poder llevar ese gas hacia Europa, se necesitan unas plantas para congelar el gas y poderlo embarcar. Plantas de liquefacción. Y están dispuestos algunos empresarios a poner estas plantas de liquefacción. Ya hay un acuerdo para que se ponga una planta de liquefacción en Salina Cruz, también son 60 mil millones de pesos de inversión. y se va a tener un gasoducto de Coatzacoalcos a Salina Cruz para abastecer esa planta. Ahí, el proceso, pues, es congelar el gas, se embarca y se regasifica en Asia. Lo mismo para el caso de Europa. y lo que queremos es que aquí se ponga una planta de liquefacción, que serían otros 60 mil millones de pesos. Esto, pensando en los parques industriales, sobre todo, considerar los terrenos más cercanos a la costa, para estas inversiones, porque nos importa mucho que se generen empleos. La industria de la construcción es importantísima, porque se reactiva la economía pronto y se generan muchos empleos. Hoy, a pesar de que ya estamos terminando en Dos Bocas, hay 25 mil trabajadores. Y ahora mi preocupación, mi ocupación, también la de Rocío, es que vamos a hacer con esos 25 mil trabajadores, porque ya se va a inaugurar la refinería y se va a operar con 1.200 trabajadores, donde se les da trabajo a todos los que ahora están trabajando en Dos Bocas. que es nuestra responsabilidad como gobierno, que a nadie le falte el trabajo. Además, es un derecho constitucional, el derecho a un trabajo digno. Entonces, tenemos el Tren Maya que va a demandar, sobre todo, este año y el próximo, mucho trabajo, pero también queremos iniciar de inmediato la construcción en los 10 parques industriales de Lisboa, para que haya trabajo. Por eso, con el licenciado Bartlett, con Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, que es un funcionario ejemplar, de primera, lo mismo que Rocío Nale, la secretaria de Energía. Tengo la dicha de contar con buenos colaboradores. Entonces, vamos a que este programa se convierta en realidad. vamos también a invertir en la planta de fertilizantes, porque lo mismo, por la crisis en Europa, generada con la guerra, con la intervención o la invasión de Rusia a Ucrania, hay problemas en todo lo que tiene que ver con producción de alimentos, de fertilizantes, por eso la inflación que está afectando en todo el mundo, a nosotros nos está afectando, pero como nosotros hemos sabido aplicar una política eficaz, a nosotros nos está afectando menos. ¿Cuándo se había visto de que la gasolina en México estuviese más barata que en Estados Unidos? ¿Saben qué decían nuestros opositores? uno de ellos, cuando estábamos en la campaña, que yo tenía ideas viejas, anacrónicas, que para qué invertir en el petróleo si ya iban a venir los carros eléctricos. Imagínense si no invertimos en el petróleo desde que llegamos explorando nuevos yacimientos si no invertimos desde que llegamos, desde el primer año, para rehabilitar las refinerías, ¿cómo estaríamos ahora? Del componente de inflación que es casi un punto más en Estados Unidos que en México, allá 8.5, nosotros 7.5, pero de ese total nosotros tenemos de inflación en energéticos 0.6 y ellos traen 2.5 por la política que se aplicó desde el principio. Entonces, vamos a continuar con lo mismo, vamos a seguir impulsando las actividades productivas, impulsando el sector energético, rescatando Pemex, rescatando la Comisión Federal de Electricidad. en realidad, empecé esta gira en Huatulco, fui a la zona afectada por el huracán Ágata y se afectaron 31 municipios de la costa de Oaxaca. ¿Saben en cuánto tiempo restablecieron la energía eléctrica, los trabajadores electricistas de la Comisión Federal de Electricidad? En 10 días. Levantaron todos los postes y volvió a haber energía eléctrica. Si no contáramos con la Comisión Federal de Electricidad y si le seguimos con la política privatizadora, ¿ustedes creen que Iberdrola le iba a importar restablecer el servicio en las comunidades en los pueblos de Oaxaca? ¡Claro que no! Por eso, aunque no les guste a los conservadores, vamos nosotros a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, dos empresas fundamentales para el desarrollo de México, para el desarrollo independiente de nuestro país. Vamos, por eso les comentaba, a producir más fertilizantes. Necesitamos eso, tener más fertilizantes porque necesitamos también en la producción de alimentos ser autosuficientes. Esa es la enseñanza mayor. Trente a una crisis, lo que protege es que se produzca lo que consumimos. si estamos produciendo gasolina, si diésel, si tenemos energía eléctrica y si tenemos alimentos, podemos enfrentar cualquier calamidad. Pero, si somos dependientes, nada más, imaginen el incremento en el flete del transporte marítimo del transporte marítimo en estos tiempos, hasta diez veces más. Si nosotros producimos, nos ahorramos ese flete porque tenemos en México los alimentos y tenemos en México los energéticos. Vamos a seguir adelante. Rafael Marín, que es el coordinador de este proyecto, va a continuar impulsándolo y ya se está llevando a cabo la transición para que este proyecto en su conjunto, los ferrocarriles de Palenque a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, Chiapas, límites con Guatemala, todo. Es una herradura, estamos hablando de más de mil kilómetros de ferrocarriles. los puertos de Dos Bocas, el puerto de Coatzacoalcos, el puerto de Salina Cruz, Puerto Chiapas, los diez parques industriales, todo manejado por una empresa de la Secretaría de Marina. ¿Por qué vamos a tomar esta decisión? Porque no queremos toco plástico, como si fuese madera, no queremos que esta inversión pública, este dinero del pueblo, pase después a las empresas particulares, no queremos privatizaciones. ¿Y quién puede cuidar todo este patrimonio de los mexicanos? ¿A quién se le puede confiar para que defiendan estos puertos, defiendan el ferrocarril? En este caso, a los marinos de México. Les vamos a dejar esta empresa. como el Tren Maya y el aeropuerto de Tulum, el de Palenque y el de Chetumal, el aeropuerto Felipe Ángeles, otra empresa, a la Secretaría de la Defensa. Porque no vamos a estar nosotros trabajando, invirtiendo, para que luego vengan los zopilotes a quedarse con lo que es el pueblo de México. Eso ya se acabó. Ya no queremos política neoliberal o neoporfirista. Lo de México es de los mexicanos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.